Vuelta, pulgar, 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 yo te quiero dar Vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo quiero bailar, estoy con yo Hacen los marítimos a mazón Yo quiero bailar, estoy con yo Hacen los marítimos a mazón Vamos a bailar ¿Qué la tinta es triste? Yo te quiero dar Vueltas y vueltas, sí querrían Tu cara es la tinta, yo te quiero dar Vueltas y vueltas, vamos a bailar ¡Oye! Me siento mirando Me siento encerrado Me siento encerrado Me siento encerrado Me siento encerrado ¿Qué te está pasando? No quiero bailar En este mundo Eseen los ritmos alojón Yo quiero bailar Este cumbion Eseen los ritmos alojón Y vamos a bailar Ya me siento encerrado Yo te quiero dar Vuelta y vuelta Sí winad Nuestra cara Quedad Vuelta y vuelta Vamos a bailar Yo quiero bailar Este cumbion Eseen los ritmos alojón Yo quiero bailar Este cumbion Ese los ritmos alojón Vamos a bailar Delante delante dice Tengo que matar Fuentes y vueltas Si quiero girar Si se gana No te esta Yo te quiero dar Fuentes y vueltas Vamos a bailar Yo estoy domingando, desde hace rato, ¿qué te estás bailando? ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar, estoy con yo, yo suelo a ritmos a mozón Yo quiero bailar, estoy con yo, yo suelo a ritmos a mozón Y vamos a bailar Yo no estoy tan triste, yo te quiero dar, vueltas y vueltas Yo quiero bailar, estoy con yo, yo suelo a ritmos a mozón Yo quiero bailar, estoy con yo, yo suelo a ritmos a mozón Y vamos a bailar Yo no estoy tan triste, yo te quiero dar, vueltas y vueltas Yo quiero bailar, estoy con yo, yo suelo a ritmos a mozón